Es verdad que en Castilla-La Mancha estamos vendiendo muchísimo vino espumoso y prácticamente está toda la producción vendida, pero eso es porque es de una gran calidad. Yo tengo que decir algo en este caso. Se está vendiendo fuera de España y dentro de España, también mucho fuera para la exportación. Yo tengo que decir que para mí la marca España es tanto el Cueva o el vino espumoso de Castilla-La Mancha como el Cava Catalán. Exactamente igual es de marca España. En cualquier caso, por mucho que hagan, ¿nos lo vamos a beber todo? Yo creo que sí, pero eso es algo que seguramente los empresarios catalanes deberían recriminarle al presidente de la Generalitat que está yendo en contra de los intereses de Cataluña y de los intereses generales de los catalanes. Pero para mí la marca España somos todos. Hoy hay 20.000 personas más trabajando en Castilla-La Mancha que hace un año. Hoy en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay una provincia, la provincia de Guadalajara, que es en la que más ha bajado el paro de toda España, un 11,5%. Pero es que si hablamos del nivel o de la categoría de los contratos que se están creando, de las cuatro provincias de España donde más contratación indefinida hay, tres de ellas, Albacete, Ciudad Real y Toledo, son de Castilla-La Mancha. Albacete con un 67% de creación de contratos indefinidos y en Ciudad Real con un 65% y en Toledo con un 45%. En noviembre del año 2011 se estaba destruyendo empleo en Castilla-La Mancha a un ritmo del 11,5%. Hoy lo estamos creando todos los ciudadanos al 8%. Hemos salvado nuestra sanidad pública y nuestra educación pública y el proyecto es un proyecto que nos queda mucho por hacer, pero que todavía tiene mucho por lo que trabajar. Y yo quiero ser presidenta de Castilla-La Mancha para continuar ese proyecto y llevarlo a buen término. En Castilla-La Mancha acabamos de aprobar una ley de transparencia. Fíjense, en esa ley de transparencia que refleja la ley nacional e incluso en algunos ámbitos va más allá, pues se tienen que presentar, ya se presentaban ahora en Castilla-La Mancha, pero se tienen que presentar declaraciones de bienes y actividades de todos los políticos. Pero se contempla una sanción para el caso de no presentarla, que hasta ahora no había sanciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!